Hace un poco más de un año la hija de Eugenio Derbez, Aislin Derbez, anunció su embarazo mediante redes sociales. Hace cuatro meses todos vino su primera foto junto a sus padres. 2. Kailani Ogman Derbez Pero ahorita estamos disfrutando muchísimo, nuestra paternidad, comentó Mauricio. Isabela Camil molesta con Luis Miguel por escenas eróticas. También el actor aseguró que por el momento vive una de sus mejores facetas personales. Relató que la paternidad le cambió la vida, primero con su hija Lorenza de 14 años y ahora con Kailani. 3. Ufff qué cosa más impresionante han sido estos dos primeros meses, gracias Kailani por enseñarme tantísimo en tan poco tiempo. Tú y tu papá arroba mawoogman son mis más grandes maestros y los amo con toda mi alma. 4. Tenerte ha sido el reto más grande de mi vida en todos los aspectos, desde lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual. 5. Crecer y salir de nuestra zona de confort duele mucho pero nos hace más fuertes de lo que podemos imaginar y trae las mejores recompensas. 6. Respeto, honro y admiro tanto a las madres, porque no es nada fácil soltar el control, confrontar los más grandes miedos, los procesos internos, los miles de cambios, el agotamiento, desveladas, hormonas, cambios de humor, cambios físicos. 7. Las horas de labor parto, más de 30 en mi caso, y miles de cosas más que a todas nos pasan pero que se convierten en las semillas de los frutos más increíbles de nuestras vidas. 8. ¿Quiénes?